Es un área en el que los campuseros, en su mayoría gamers, o también personas de software libre, tienen tanto precio por su computador que llegan a niveles de personalizarlo así como uno personaliza su carro. O sea, es el aspecto, un lazo que se crea con el computador porque es una herramienta básica para nosotros, los jóvenes de la era de internet, por así decirlo. Nosotros tenemos desde el computador de 7 pesos de altura, la persona que hace verclocking, ahorita comenzaremos a modificar computadores en vivo de los campuseros que traen sus computadores de fábrica y vamos a comenzar a personalizar, tenemos, lo dicho, área 9, un solo novedad. Un saludo para todos los campuseros que están participando en la era de hoy, gracias por hacer este evento, gracias por participar en el evento, gracias por enriquecerlo, gracias por darle un aspecto bonito a los computadores, por armonizar los computadores, se les agradece mucho que asisten a este evento y que deben conocer sus niveles de creatividad y sus niveles de detalle en sus máquinas.